Música Mi nombre es Manuel Reyes, soy licenciado en química por la Universidad de Cali y gerente de la compañía Heighter Knowledge Materials. Nosotros nos dedicamos a preparar una mezcla de aditivos bien compensados para que nuestro transformador, al utilizar la de su base polimérica, obtenga las propiedades finales que le demanda el mercado. En el mercado podéis encontrar diferentes aplicaciones, como pueden ser bolsa de supermercado, paquete de gusanito. Música Las dos principales ayudas en el inicio de la compañía son las siguientes. La primera es la preparación del plan de empresa. No creo que ningún emprendedor en su inicio tenga suficiente información para montar un plan de empresa que sea lógico, razonable y viable. Pero la segunda quizás de un emprendedor, dependiendo del volumen de negocio que vaya a ser, siempre es la parte financiera. En esa ayuda yo tengo mucho que agradecer a los socios de la compañía y también a la agencia de innovación. Actualmente nosotros estamos en una producción aproximadamente del 25% de nuestra capacidad total. Aproximadamente el 80% de nuestra producción está dentro del mercado español. Por estrategia y por coste siempre, nuestra primera introducción en el mercado lo hemos hecho en clientes muy cercanos. Yo diría que como experiencia en estos años, lo principal que yo destacaría es el llegar a entender que eres capaz de hacer algo que realmente para ti, en un momento anterior prácticamente no es cierto. El gran recuerdo que tengo cada vez que cierro los ojos cuando estoy durmiendo es ver la planta funcionando. Cada vez que sale esa granza, esos granitos por ahí, yo diría que es el más grato recuerdo que tengo. Pero es algo general, no es algo puntual. Hay dos palabras para montar un proyecto que son fundamentales. Yo diría información y formación. Lo primero que deben hacer es formarse con respecto al proyecto que van a hacer. Ustedes serán expertos en una rama, deben intentar enfocar su proyecto a todo el abanico de posibilidades y formarse precisamente en eso. Información sin lugar a dudas. Acudir a todas las entidades públicas que entiendo que le pueden ayudar no desde el aspecto financiero solo, sino desde el punto técnico para que le ayude un poco cómo montar esto. Yo le digo a todos ellos que montar una empresa o llevar un proyecto desde un sueño a una realidad no es difícil, pero que suelten el traje y la acrobata y que se pongan el mono de trabajo. Verán cómo al final lo consiguen. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.